La NAR es la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios y el 15 de marzo anunció que resulta una serie de litigios que acusaban al grupo comercial y a las corredurías de conspirar para mantener artificialmente altas las comisiones de los inmuebles en todo el país. Esto es lo que pasa en Estados Unidos. Y es necesario que lo entendáis porque aquí en España se trabaja de otra manera diferente. En España, cuando tú pones tu casa a la venta y se la das a una agencia inmobiliaria, esa agencia inmobiliaria te puede cobrar entre un 3 y a veces un 6, hasta un 6% algunas agencias del precio en el que se cierre la casa. Es decir, si la casa se vende en un millón de euros, la agencia inmobiliaria se lleva 30.000 euros. Entonces, eso por un lado. Pero resulta... Luego hay tarifas. Si la casa se vende, una agencia te pone un 6% porque te dice, oye, que yo soy buenísimo y te la voy a vender en vez de un millón en más porque soy el mejor, pero te voy a cobrar el 6. Te la voy a vender en un millón y medio. Claro. Pues tú dices, oye, pues a lo mejor no compensa pagarle un 6%, que son 90.000 euros que me la van a vender en más. Eso depende de las agencias. Hay agencias que cobran un 3, hay agencias que cobran un 6 o incluso si es una agencia pequeñita o tiene... Importes más bajos. O tiene mucha competencia, no tiene exclusividad porque la casa la tienen varias agencias inmobiliarias, pues a lo mejor incluso son capaces de bajar ese 3% al 2,5 o así. También en el porcentaje tenéis que ver que muchas veces depende del valor de la casa. Valores más bajitos, las agencias a lo mejor pueden llevar un 5, un 6 o un 7% porque vender una casa de 50.000 euros, pues si te van a cobrar un 3, son 1.500 euros. De verdad que es que el trabajo de vender, de captar las fotos, de hacer las visitas y eso, pues no sé si compensa los 1.500 euros. Pero cuando ahora vamos los compradores o los representantes de compradores a comprar una casa, si tú como comprador vas a visitar una casa, has visto un anuncio precioso, de una casa que a priori te encaja, te gusta, las fotos están muy bien, la zona es la que tú buscas, las características, etcétera, etcétera, has dicho, oye, pues voy a poner una visita. Venga, voy a llamar a la agencia y me voy a ir a verla porque a lo mejor me encaja. Mira, quería poner una visita para tal día. Venga, perfecto, nos vamos a la visita. Y el mismo día de la visita, cuando sales de la visita o incluso antes de hacer la visita, el comercial te dice, la gente inmobiliaria te dice, vale, me tienes que firmar el parte de visita como que, nada, no es nada, ¿eh? No te preocupes porque simplemente que has visitado la casa conmigo, que no puedes saltarme como agencia, lógicamente te lo dicen de una manera más bonita. Y, sobre todo, que me tienes que pagar el 3% de honorarios en el caso de que compres la vivienda, el 3% del cierre pactado. Entonces, mucha gente se lo lee. ¿Verdad, Rodolfo? Sí, totalmente. Cuando te da un documento donde va tu firma y va tu nombre, va tu DNI, tienes que leértelo, debes leértelo porque estás firmando un compromiso legal. Bueno, pues una vez que firmas eso, obviamente si quieres comprar la casa, te van a cobrar el 3%. ¿Qué pasa? Que en este caso cobrarán el 3% a la parte vendedora y... Te llegan a ti, vas a comprar la casa, te han anunciado la casa por un precio y te dicen, no, además de eso también te voy a cobrar un 3%. Y el 3% a la parte compradora. Es decir, que la agencia, en este caso que estamos contando en concreto, se va a dar un 6% de la casa que vende. ¿Y en concepto te dicen de qué ese 3%? De nada. Bueno, yo este lo borda un poco. Nada, te dan un papel y te dicen que por intermediación o por cosas así. Vale. Además que esta moda está viniendo desde hace un par de años. De un año. Después del confinamiento más o menos empezaron a salir... Claro, pero ha venido con un mercado de avaricia. O sea, de cuando ya está todo disparado, los precios son caros y tal, de repente la gente es... Desde agencias malas es... Muchas veces porque vienen de mercados donde no consiguen captar las casas y ganarse el dinero con los vendedores. Porque no son buenos. Entonces dicen, bueno, pues si no me lo gano con el vendedor, pues se lo cobro al comprador. Pero no se lo cobro. Nosotros creemos que se lo arrancas. Para que veáis un poco la diferencia entre lo que se hace en Estados Unidos, que dentro de una MLS se repartían entre esos comerciales de la MLS de Remax, de Century, de Keller Williams, ¿vale? Se repartían ese 6% que le cobraban a la parte vendedora y que luego obviamente se le repercutía a la parte compradora cuando paga la casa, ¿no? Pues aquí en España hemos dicho, no, no, es que aunque no tengamos MLS, da igual, da igual. Aunque yo solo sea una agencia inmobiliaria, yo digo que le cobro al vendedor, pero también le cobro al comprador. Un 3, un 3 y me levanto un 6, ¿no? O sea, para que veáis la lectura que han hecho del modelo americano. O sea, es una lectura totalmente... Burda y atracadora. Efectivamente. Y atracadora, porque es un atraco a buena forma. Esta es nuestra impresión. Si yo soy agente inmobiliario que vendo una casa, que comercializo una casa de Pepito el de los Palotes, ¿vale? La comercializo en mi agencia de inmobiliaria, yo, humanamente, es imposible que yo pueda representar al comprador y el vendedor al mismo tiempo. Porque los intereses del comprador y el vendedor son diametralmente opuestos. Uno no quiere que le engañen, quiere que vaya todo correcto, quiere pagar el precio justo por la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro quiere vender la casa al máximo precio posible. En el menor tiempo posible. Solo antes posible, aunque tenga problemas. Es decir, yo estoy en medio, no puedo defender a las dos partes al mismo tiempo. Que es lo que argumenta mucha gente que están intermediando. No puedes. Entonces, hay una visión de intermediación y tú lo anuncias en un sitio y digo, yo soy intermediador, yo me dedico a intermediar entre las partes. Pero no puedes ofrecer un servicio a una parte y decir que sí, que le vas a buscar el menor precio posible, que le vas a hacer un trabajo de due diligence jurídica y técnica de la casa. Con el otro, lo que has acordado es que si la vendo en una semana y al doble de su precio, mejor, porque el porcentaje que yo me llevo, cuanto más venda la casa, mejor para mí. No tiene sentido. Si tú como agencia quieres montar un sistema basado en una comisión al vendedor y otra al comprador, estupendo, anúncialo. Anúncialo en tu agencia, yo trabajo así. Cuando vayas con un vendedor le dices, oiga, yo luego le voy a cobrar también al comprador, que ese dinero no le va a llegar a usted. Me lo voy a quedar yo. Como agencia es fenómeno, tú lo anuncias. Pero luego, la proporción del servicio, o sea, la comisión tiene que ser proporcional, que es lo que te dice un juez. Oiga, usted, la supuesta intermediación no le puede cobrar un 3% cuando su trabajo ha sido ir con este señor un día a la cita, una hora, y hacerle firmar un mandato. Eso no es, no es. Aquí mucha gente lo pone como, oye, yo he firmado intermediación, intermediación es otro contrato. Tú has firmado que un vendedor, habría que, si al vendedor le has dicho eso, en el caso de Valencia, sí que trabajan así, yo le voy a cobrar al comprador, bueno, pues usted verá. Si el comprador va con un representante exclusivo del comprador, como hacemos nosotros en Luxury Angels, estamos en la obligación de comentarle lo bueno y lo malo de la casa, porque nosotros vamos a cobrar de la parte compradora. Nos importa un cliento la casa que vayamos a comprar, si la compramos a un fulanito, a un belcanito, a Remax, a Gilmar, o se la compramos a repiso. Da igual, lo que queremos es comprar la casa adecuada para nuestro cliente y que no tenga problemas ni ahora ni en el futuro. Y para eso hay que hacer una investigación y hay que ser transparentes. Donde va a ir este mercado es que quien quiera comprar el asesorado tendrá que pagar y habrá personas que dirán, oiga, antes, por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos si tú ibas a visitar casas, pues visitas y el Bayer Engine no cobraba nada. Tú veías 10 casas hasta que hubieras una que te gustaba entonces si veías esa y costaba un millón de dólares el Bayer Engine se llevaba el 2,5 o 3%, lo que hubiera en la MLS. Pero mientras se había visitado 10 casas no cobraba nada. Ahora, si tú vas a querer que alguien te represente te va a decir o quieres que te cobre por las visitas, si tú quieres que yo te acompañe a 100 visitas, mi trabajo tiene un precio. O te cobro por un servicio establecido, unos honorarios fijos, o por unos honorarios fijos que comprendan estos servicios. Entonces, cuando nos hablan de cuáles son vuestros honorarios, pues depende. No es lo mismo buscar un palacete para Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que quiere confidencialidad y nos ha pedido varios, que buscarle, que es broma, que buscar, yo qué sé, pues una choza en un pajar. Y luego hay cosas que es, pues casas más pequeñas o de importes más baratos, hay más oferta que determinadas casas en barrios más exclusivos que hay menos. Depende también de si tenemos que buscar en una sola zona o tenemos que buscar en tres zonas. Depende de esos criterios de casa. Pues si nos pides que encontremos un chalet o piscina climatizada con cancha de pádel y con dos depachos, pues será más complejo que encontrar una casa de tres dormitorios con dos cuartos de baño. Claro. Todo tiene su valor. Nosotros estamos a favor de los agentes inmobiliarios buenos, de los agentes inmobiliarios profesionales y lo que queremos es que cada vez sea más profesional el sector y la gente trabaje y tienen derecho a ganar y a cobrar lo que quieran mientras sea por un servicio real que proporcionen. O sea, que creemos en la libertad. Oye, si tú cobras un 10% y te lo mereces, pues que lo cobres. Otro día íbamos a una visita para visitar una casa de nuestra clienta de Ana y, bueno, pues hay empresas, ya sabéis, que en los últimos dos años han proliferado como champiñones las empresas que compran, reforman y venden, ¿vale? Compran la casa a un precio muy baratito, pues o bien en subastas o bien a personas mayores o de herencias, etcétera, etcétera, lo compran a un precio muy competitivo porque llevan todo en cash, ¿vale? O compran un quete de viviendas, las reforman porque tienen su propia empresa de reformistas, o sea, la misma empresa que es una patrimonial, capta la casa, la compra, reforma la casa con su empresa de albañilería, de carpintería, de no sé qué, la deja bonita, la muebla también porque tiene unos precios especiales con las grandes plataformas de muebles, ¿no? de inmobiliario y luego encima la vende, pero es que por venderla también te cobra un 3%, sí, sí, así, y se quedan tan panchos, entonces, si al final todo queda en la misma empresa, es la misma patrimonial y es la misma empresa la que gana, no, es que, a ver, hay que dar de comer a toda la gente que trabaja en la empresa, oye, es echarle mucho morro, ¿vale? Claro. Echarle mucho morro. Lo que queremos es que sea profesional y que la gente trabaje bien porque entonces los compradores y los vendedores la gente tendrá mejor percepción si es que seguimos como arrastrando técnicas milenarias del colmillo retorcido para tratar de vender las casas y eso va en contra del mercado si es que al final las reviews de Google la gente te va a decir mire, no, no es buena persona, no se enfadéis, todos los comentarios que vemos que dicen no, me niego, yo hago lo que quiero, yo le cobro a quien me da la gana, pues esto es tradicional, pues se hace así siempre, digo, es una costumbre, pues sí, pero hay costumbres malas, mira, hay un tema que hablaba justo de la ley de alquileres y veía un comentario en LinkedIn y que hablaba del hecho de que dentro de la ley de alquileres se ha cambiado que las comisiones pasen de cobrarse antes, se le cobraban al inquilino que iba a alquilar y le decían, bueno, además de cobrar el alquiler vas a pagar a la agencia. No, se cobraban doble comisión. Bueno, pero las que no podían cobrar doble porque eran mercados más ajustados doble comisión y los propietarios no ponían ninguna objeción, es decir, el propietario de la vivienda pagaba una mensualidad masiva a la agencia y luego venía el inquilino y pagaba otra mensualidad masiva a la agencia, se levantaban dos. Y de momento nadie se quejaba, la gente lo pagaba, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que como hay poca oferta, cuando uno tiene una casa en alquiler y le llegan 20 agencias inmobiliarias que quieren captar su casa para alquilarla, le dice, ah, yo se la doy al que no me cobre la comisión a mí. Si se la quieres cobrar al inquilino se la cobras, pero a mí no. Entonces las agencias inmobiliarias prefieren tener una mensualidad que no tener nada. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que después, o sea, la ley de la vivienda, la famosa ley de la vivienda que se aprobó el año pasado, pues lo que dice es que a partir de ese momento de la aprobación de la ley, la comisión de la agencia por un alquiler no se le puede repercutir al inquilino, ¿vale? Bajo ningún concepto ni tampoco enmascararlo con el seguro, los muebles, los gastos de suministro. No, 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 no se le puede cobrar al inquilino. Esa comisión la debe pagar el propietario de la casa que pone su casa en alquiler, ¿vale? Pero quien hizo la ley hizo la trampa. ¿Qué hacen las agencias inmobiliarias? Oye, pues como no le podemos cobrar al dueño de la casa... Pero, ¿por qué? Claro, a ver... Sigue, sigue, termina, 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 déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Vale, no me quieres pagar, no te preocupes, yo le tengo que cobrar al inquilino porque si no tengo que hacer el trabajo en cero, ¿vale? Y dicen, ¿cómo le cobro al inquilino? Oye, mira, no, es que nosotros vamos a hacer una revisión del contrato de alquiler, vamos a hacer un estudio de tu expediente financiero y claro, cuando les preguntas, pero voy a tener que hacer un seguro de impago porque si es así, bueno, puedo entender que necesites hacer con unos profesionales ese estudio. Y dicen, no, 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 tú solamente nos envías la nómina y nosotros ya vemos si cobra bien o cobras mal y por eso te cobra una mensualidad masiva. O sea, a mí eso me parece un robo a mano armada y además un incumplimiento de la ley que nos guste o no nos guste, ahí está y hay que cumplirlo. La ley de arrendamientos no nos gusta la mayor parte de la gente del mundo inmobiliario porque nos parece que está hecha capón y que lo que ha hecho es subir los precios al final. O sea, que los vendedores tengan, los arrendadores más miedo, no saquen las propiedades y que saquen y digan, si lo alquilo le pego un precio para que me compense por si alguien se me queda dentro de Ocupa o lo que sea, entonces que está, no nos gusta, pero dicen, no podemos negar que haya cosas que están bien, como es que si tú vas a alquilar una casa y tú como arrendador quieres que te den un servicio y que otra persona te la alquile, haga fotos, lo ponga en el mercado, vaya acompañando a la gente a hacer visitas, coja informes de esas personas de nóminas, te lo pase y te haga una selección de quién es, redacte el contrato que esté conforme a la ley y te lo diga todo hecho para que tú se lo tengas que firmar, pues te tendrá que cobrar y tendrás tú que pagarles el servicio. No, lo que no puede ser es que estas personas dicen nosotros en el mundo inmobiliario y digamos, como no soy capaz de cobrarle a quien me pide el servicio, o sea, a quien quiere comprarme el coche no soy capaz de cobrarle el dinero y se lo voy a cobrar a otro, a uno que pasa por ahí y tú le vas a pagar el coche a este, pues dice, mira, se lo cobramos al que está en situación de indefensión, que es el que tiene que alquilar y está pagando la bicoca y dice, sobre todo, cuando le estás dando un servicio que a lo mejor va a estar alquilado en la casa tres, cuatro, cinco años, son 36 a 54 mensualidades, de 54 mensualidades vendedor, arrendador, que te cobren una, o sea, lo que decía es, no le vamos a cobrar a los más que ganan el dinero, hay que ser un poco abarricioso, es lo que decía, y yo creo que debemos ser justos y eso entra dentro de la profesionalidad de este sector, que hagamos las cosas bien, cada uno que haga su trabajo, oye, y que cada uno pague el servicio que se le está prestando. Y a quien se lo está pidiendo.